Bueno amigos, son todas las instituciones acá del Cantón de Naranjo y se aproxima a este punto la banda del Colegio Técnico Profesional del Rosario de Naranjo Este colegio es uno de los más nuevos acá en la zona y es el que ya se aproxima por acá para hacer su interpretación Aquí al fondo inclusive todavía escuchamos un poquito de la música de los hermanos hondureños Todavía está cerca por acá y también se escucha algo de música de los compañeros de la banda del Colegio Técnico Profesional del Rosario Bueno, así es como estamos pasando un poquito del talento hondureño y esta banda que acaba de pasar al talento propio de la zona de Naranjo el talento naranjeño con estos jóvenes del Colegio del Rosario ¡Já döne! ¡No, la noche está, la noche está! ¡No, la noche está! ¡No, la noche está! ¡Ay no, la noche! ¡Ah, Él! ¡Gracias! 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 Bueno amigos y con esta banda del Colegio Técnico Personal de Rosario es el que hace el cierre de este desfile navideño internacional Naranjo 2022. así que esperamos que les haya gustado estas transmisiones y vamos a visitarnos pronto en otro punto para ver si podemos ofrecerles un poco más de lo que es esta actividad navideño acá en el Cantón de Naranjo